Señores panameños, profesores, padres de familia, estudiantes, les habla el profesor Domingo Montezuma. Quiero dejar claro que hasta dónde llega la mentira del gobierno, de parte del gobierno. Miren, no han fallado con varios puntos del acuerdo presentado, firmado el 28 de junio. Y hoy, supuestamente, el ministro dice que conversó conmigo donde nos iba a enviar a unos ingenieros. Los ingenieros dejaron este equipo acá, cuando este no es la área afectada. Nosotros estamos solicitando la calle desde Gato hasta Ratón. Es decir, esta vía que ustedes ven aquí es para Llano Tumri, es decir, la capital de la comarca. Aquí están también los profesores y los padres de familia esperando la vía de Gato Chami hacia Gato Rincón. Ayer 5 de julio, hoy es 6 de julio, ayer 5 de julio, el señor secretario no ha fallado con la visita. Pero, en ningún momento, en ningún momento, los padres de familia le han dicho a él que viaje por helicóptero. Porque ayer, nosotros como docentes estuvimos esperando al señor secretario, conjuntamente con los padres de familia de Cascabel, de Pita, de Suichi, en la escuela Buenavista. De igual forma, los padres de familia de la escuela de Gengibre, la escuela de Gato Rincón, la escuela de Viroli, estuvieron pendientes de esta visita del señor secretario. Ahora, el punto 5 del acuerdo dice que el MOP debe visitar el área y SINAPROC debe garantizarlo. Ahora estamos hablando de que hay una certificación cuando ni siquiera SINAPROC ha visitado el área. Cuando el MOP deja su equipo por acá. Queda evidente para ustedes, señores panameños, hasta cuándo con esta mentira. Ahora, hoy hemos visto el equipo de MOP, le hemos hecho una parada, ni siquiera se bajó a saludarlo. Así que, le dejo claro y evidente hasta dónde llega la mentira de estos señores. Yo soy presidente de padres de familia de la escuela de Gato Rincón. Mi nombre es Alfonso Montezuma. Nos sentimos burlados por parte de las comisiones que envió el gobierno el día del acuerdo que se firmó. Aquí tengo la firma del acuerdo del proyecto de la carretera de Ato Chamín a Escopeta. Y de Hato Rincón a la escuela de Jengibre. La gente de los padres de familia de la escuela de Jengibre y de la escuela de Viroli estuvieron presentes en Hato Rincón esperando la respuesta. Y yo tuve que salir ayer y como se llegó a acuerdo de que iban salir la gente de la comisión a ver la área, infeccionar la área. Y tuvimos que trasladarnos a Chamín con un grupo, esperándolos a las comisiones y nunca llegaron. Y cuando nos dijeron que ya estaba en Ratón, nos movilizamos a Ratón y allá no estaba tampoco. Y no había llegado y nos sentimos burlados todos. En Rincón la gente me estaba esperando la respuesta. Más de 500 personas de la escuela de Viroli, Jengibre y de la comunidad de Ato Rincón esperando respuestas a ver si era una respuesta positiva. Y llegué en la tarde con hambre y todo, sin nada en la mano y sin ninguna respuesta. Y hoy todavía andamos con la misma situación, bajo el agua, bajo el sol. Aquí seguimos esperando, seguimos depositando, pero no hay respuesta. Hoy salimos, cuando escuché la noticia que iban a venir unas comisiones que dijeron que ya venían para acá y estamos desde la mañana. Y ahora viene este equipo, déjalo acá y la persona ni siquiera se bajó del carro. Y ni siquiera nos saludó, decirle pues cuál es el proceso de esto. Y esto es como algo de que nosotros no valemos. Esto es algo de irrespeto que nos están haciendo a la comunidad. Engaño y mentira pues, que ya estamos cansados con esto. Este proyecto yo lo he entregado al gobernador y al presidente cuando hubo un consejo de gabinete en Cerro Algodón. Entregué el proyecto y ahí está la firma. Y nunca hemos tenido respuesta y vuelvo, acabo de entregarle de nuevo y estamos pendientes en esto. Y todavía no tenemos respuesta. Ni allá en Ratón que se ha muerto la gente, los docentes, no le quieren dar la respuesta ni acá a nosotros. Por eso que los padres de familia ayer decidieron bajar el lunes a la cancha. Y si no hay respuesta positiva, ellos están dispuestos a cerrar. Gracias. 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 Gracias.